Bienvenidos amigos tulipanes amantes del fútbol, estamos listos pues una vez más para hablar acerca de todo lo que está pasando en el mundo futbolístico, no sin antes como siempre acepta la invitación para que te suscribas a este canal, darle like y sobre todo compartirlo con tus amigos para que cada día podamos ser muchos más en esta plataforma. Sin más que decir pues comenzamos de una vez y es que pues Luis Suárez apoya la llegada de Lautaro Martínez al Barça, el futbolista uruguayo elogió las habilidades del jugador del Inter de Milán y opinó que sería muy positivo tenerlo en la fila del Barcelona, todo indica que el fichaje de Lautaro Martínez por el Barça es cada vez más probable y bueno Luis Suárez opinó al respecto entrevistado por la cadena Mundo Deportivo dice, Lautaro es un jugador que viene creciendo muchísimo en Italia, es un 9 que tiene movimientos muy espectaculares y eso refleja lo gran delantero que es, ha dicho precisamente este gran delantero uruguayo, el delantero pues valoró que el club quiere incorporar jugadores que vengan a ayudar a cumplir el mismo objetivo que es el de todos, ganar. Bueno y eso es de esta manera pues en donde él dice de que la llegada de Lautaro hará una sana competencia en el equipo, jugadores que vengan a luchar por un puesto y ayudar en nuestro equipo siempre van a ser bienvenidos, siempre va a ser mejor y va a fortalecer al grupo, añadió Luis Suárez. Así que pues por parte del charrúa parece que no hay ningún problema en que venga un nuevo delantero al cuadro de la ciudad con Andal, aunque mucho se pues especulaba de que Luis Suárez le gusta mucho la titularidad y bueno, con la llegada de Lautaro, imagínense ustedes, Griezmann, Ansofatti, Messi, Lautaro, hay muchos jugadores en el ataque y pues vamos a ver si alguien hace un hueco para la llegada de un nuevo delantero al Barça. Cambiamos de tema y es que Fernando Hierro ha dado unas declaraciones bastante incendiarias. Este gran jugador, que por cierto fue capitán del Real Madrid, habla y dice, alguien debe obligar a la liga, a la federación AFE, a la CSD a llegar a un acuerdo. Una voz autorizada como la de Fernando Ruiz Hierro quiso dejar clara su postura ante el conflicto que mantienen los principales actores de dirigenciales del fútbol. No es normal, pero eso se arregla yendo todos a un hotel un fin de semana y de ahí no sale nadie hasta que se llegue a un acuerdo de qué es lo que va a suceder. Para los próximos 10 años todo se tiene que poner manos a la obra. Además quiso mandar un aviso a pues los navegantes de la Premier de lo que están haciendo muy bien. Se van a beneficiar los derechos de televisión. El fútbol español no puede estar en la guerra mediática. La imagen que tenemos va a dar una solidez a nivel mundial. Seriedad de trabajar, señores, dice Fernando Hierro. El ex seleccionador piensa pues a propósito de esta crisis sanitaria que va a marcar un antes y un después en la vida del fútbol a nivel mundial. Fernando Hierro dice, yo creo que en los próximos años no sé si va a haber traspasos de 80 o 100 millones de euros con total tranquilidad como se ha estado realizando en los últimos años. Expresó este gran defensa central, también ganador de la Champions que hacía pareja con Manolo Sánchez, también entrenador de la selección española. Y bueno, palabras fuertes de Fernando Hierro tratando de que pues todas las personas involucradas logren darle una solución al torneo español. Y bueno, cuál será el futuro después de que se supere esta crisis humanitaria. Quien ha sido criticado duramente a causa de esta crisis es José Mourinho. Y es que se saltan las medidas sanitarias para entrenar con tres jugadores del Tottenham en un parque. Fíjense ustedes. Mourinho se salta el confinamiento para entrenar con tres jugadores del Tottenham y pues el entrenador lo ha realizado en un parque al norte de Londres. En las redes sociales no se ha hecho esperar la opinión y sobre todo las molestias por parte de gran parte de la población. Y es que pues han tomado fotografías, unas imágenes de José Mourinho entrenando con varios jugadores del Tottenham en un parque al norte de Londres en pleno confinamiento a causa de la pandemia. Ha situado pues al técnico portugués en el centro de la polémica en el Reino Unido. Las fotografías y los videos pues se han viralizado en las redes sociales. Y es que José Mourinho parece pues realizando unos pequeños ejercicios de entrenamiento junto a tres futbolistas. Según los testigos, José Mourinho habría explicado e insistió a sus jugadores en mantener la distancia de seguridad para evitar la propagación del virus. Aunque en las imágenes pues pareciera decir completamente lo contrario. En Inglaterra se debe mantener dos metros de distancia entre personas y los ciudadanos solo pueden salir a entrenar de manera individual. Las imágenes han causado un gran revuelo en Londres, donde se han convertido muchas críticas en torno al ex entrenador del Real Madrid, actual entrenador del Tottenham. Bueno, y pasando a mejores noticias, el LA Galaxy no se olvida de una de sus máximas figuras. El inolvidable Mauricio Cienfuegos ha recordado a este gran futbolista ya que ha cumplido 51 años de edad con un video recopilatorio de lo mejor que realizó en el cuadro Angelino. Bajo el título feliz cumpleaños al único el Galaxy de los Ángeles. Felicitó a Mauricio Cienfuegos por haber alcanzado ya los 51 años de edad. En el video se puede observar algunos de sus mejores goles, además de las jugadas que dejaron huella en el equipo de California. Mauricio Cienfuegos nació el 12 de febrero del año de 1968 en El Salvador, considerado uno de los mejores volantes de la historia del Galaxy y una de las leyendas de la MLS. Hay que decir que consiguió lo que son los títulos de la MLS Cup en el año 2002, ganó la CONCACAF Champions, también ganó la Supporter Shield de la MLS y todas con la camiseta de El Galaxy. Sigue ligando por el cuadro Angelino, gracias al trabajo que está realizando en los equipos juveniles de dicho club. Además, también hay que decirte que sigue muy activo. Este año, pues, Mauricio Cienfuegos junto con David Beckham, Kobe Jones, Doug Hamilton serán admitidos dentro de el círculo de honor de LA Galaxy. Bien, por Mauricio Cienfuegos, que está poniendo en alto el nombre de El Salvador. Sin más, pues yo me voy despidiendo. Recuerda suscribirte, darle like, compartirlo para seguir informando acerca de lo más relevante que está ocurriendo en el mundo del fútbol. Cuídense mucho, no salgan de casa, compartan, suscríbanse. Bendiciones para todos y nos encontramos en otro momento. Chao.